Siempre que publico videos sobre actualizaciones de MUI, les he comentado a varios suscriptores que no se desanimen si tu smartphone no aparece de inicio en cierta lista, ya que posteriormente Huawei va actualizando los datos y aparecen más smartphones. El día de hoy Huawei ha publicado una lista donde revela nueva información y ahora se sabe que MUI 10.1 o Magic Wii 3.1 para los smartphones de Honor llegará hasta 36 smartphones. MUI 10.1 y Magic Wii 3.1 incorporan la función Midtime, colaboración multipantalla, compartir Huawei, compartir One Hub y proyección inalámbrica Cas Plus, un nuevo amplificador de sonido, nueva función en la galería, el asistente de voz Celia y el nuevo tema AOD y modo de ventana múltiple. A continuación, te proporciono esta lista de 36 smartphones que actualizarán a MUI 10.1. Los smartphones que ya recibieron o están en proceso de recibir esta actualización a MUI 10.1 son los siguientes. Mate 30 4G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, P30, P30 Pro, Nova 6, Nova 6 5G, Nova 6 SE, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G, Nova 5, Nova 5, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5 Z, Nova 5i Pro, Enjoy 10S, Mate X y Mate XS. Por parte de su filial Honor, actualizará el B30 a Magic Wii 3.1, B30 Pro, B20, Magic 2, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20S, Honor 9X, Honor 9X Pro, Honor 20, Joke Edition. En cuanto a las tabletas, actualizaría la MatePad Pro, MediaPad M6 de 10.8 pulgadas, MediaPad M6 de 8.4 pulgadas y la MediaPad M6 Turbo Edition. El progreso de esta actualización es el siguiente. Para la serie Mate 30, está completado su proceso de actualización a partir del 18 de mayo. Para la serie P30, también ha recibido esta actualización completamente a partir del 19 de mayo. La serie Nova 6 ha recibido la versión estable de MUI 10.1 a partir del 20 de mayo. Para la serie Mate 20, se ha recibido en China MUI 10.1 a partir del 27 de mayo y se espera su progreso gradual en el resto del mundo. Para la serie Nova 5 Pro, ha recibido ya MUI 10.1 a partir del 27 de mayo. Huawei Nova 5, 5i Pro, 5Z y Enjoy 10S han recibido la beta pública a partir del 2 de junio. Para la serie Mate X y XS, han recibido la beta pública de MUI 10.1 a partir del 25 de mayo. Honor B30 y B30 y B30 Pro han recibido la versión estable de Magic Wii 3.1 a partir del 20 de mayo. Honor B20, Honor 20, 20 Pro y Magic 2 fue liberada la versión estable a partir del 27 de mayo. La versión beta pública para Honor B20 se lanzó a partir del 26 de mayo. Honor 9X y Honor 9X Pro han recibido la beta pública a partir del 6 de mayo. Honor 20S obtuvo la primera beta a partir del 2 de junio. La tablet MediaPad Pro ha recibido MUI 10.1 en versión estable a partir del 18 de mayo. Y la serie MediaPad M6 ha obtenido MUI 10.1 a partir del 28 de mayo. Para los smartphones que he mencionado que reciben la versión beta, es la actualización por el modo de prueba, no es la actualización completa. Para esos smartphones falta un poco de tiempo para que se pulan todos los detalles, conflictos y problemas que hay entre el sistema operativo y el hardware. Te recuerdo que los smartphones de Huawei, el sistema se llama en este caso MUI 10.1. Y para los smartphone Honor, esta actualización es Magic Wii 3.1. Puedes apreciar en este video que la lista de smartphone que van a actualizar a MUI 10.1 se ha ampliado. Por favor ten paciencia si no ha aparecido de inicio tu smartphone. En próximas listas es probable que tu smartphone pueda aparecer para esta actualización. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo, atención y preferencia hacia el canal. Muchísimas gracias. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chau. Chau.